Bueno, en el imprema, en una asamblea de aportantes, que ahí le llaman ahora, no asamblea en el directorio, sino que asamblea de aportantes, ahí se aprobó una transacción para invertir en el aeropuerto de Palmerola. Cuando esto se aprueba en esa asamblea de aportantes del imprema, el Magisterio a nivel nacional se pronunció en contra. Ahora, inmediatamente el Magisterio se hizo presente a las oficinas del imprema y fue tomado el imprema durante tres días. Cuando estaba tomado el imprema, la Junta de Transición del nuevo gobierno de Xiomara Castro, integrada por Hugo Noe Pino, Pedro Barquero y dos más, hablaron con la Junta Interventora del imprema, del gobierno de Juan Orlando Hernández, donde solamente hacían falta 15 días para que terminara las funciones del gobierno de Juan Orlando Hernández. Entonces, los funcionarios del imprema se comprometieron que no iban a sacar estos 3 mil millones de lempiras, sino que se lo iban a dejar al nuevo gobierno y que el nuevo gobierno analizara si esta transacción se hacía o no. ¿Qué pasa? Miren, un día antes de la toma de posesión de Xiomara Castro, el 26 de enero, sacaron estos 3 mil millones de lempiras del imprema. Miren, esto no es más que el último robo de los cachurecos en el imprema. Miren, cuando usted no tiene confianza, cuando algo ha generado dudas, cómo es posible que la Junta Interventora del imprema haya 15 días de la toma del nuevo gobierno, haya pactado con la Junta de Transición del nuevo gobierno de Xiomara Castro, que el dinero no se iba a sacar y lo hacen un día antes. Miren, esto crea sospecha. Y cuando hay sospecha es porque el robo de los cachurecos fue posible hacerlo un día antes de la toma de posesión en el imprema. Miren, esto no tiene confianza, cuando algo ha generado dudas,